¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal La Matrix del Misterio. Me parece sumamente importante, yo de hecho no suelo hacer muchos directos, simplemente hago directos cuando realmente tengo algo importante para decir, algo para contarles y bueno, yo creo que este era el caso, así que si no queda de otra vamos a tener que hacerlo a través de este medio y bueno, agradezco infinitamente a toda la gente que estuvo en el directo conectada y bancando y apoyando, ¿no? Ya saben todo, seguramente algunas partecitas podrán incluir acá como para ir matizando este videoprograma de La Matrix del Misterio. Bueno gente, aquí les traigo un tema sumamente. De actualidad, ¿no? Y que le vamos a dar un toque, una visión que nos pueda ayudar a resolver esto de la mejor manera posible y a tratar de comprender desde otro lugar todo lo que está ocurriendo en estos momentos en el planeta. Yo lo lamento, lo lamento por todas aquellas personas que permanentemente se ufanan en decir que realmente esto fue creado por la Tierra porque la Tierra necesitaba respirar de los microbios humanos y que ahora los animalitos caminan felices y que las aguas están descontaminadas y bla, bla, bla. Bueno, yo lo lamento muchísimo, pero en realidad yo no creo que venga por ahí el tema. Todo esta situación, toda esta situación que estamos viviendo responde a un plan, a un plan orquestado, pensado, diagramado, desde hace muchísimo tiempo por un grupo de personas que se creen los dueños de las vidas de todos los humanos de la Tierra. Ya aquí podemos tener algún tipo de visión de lo que esta gente quiere si vamos a las piedras de Georgia, esas famosas piedras donde esta persona misteriosa apareció un día y dejó escrito en esas piedras cuál era el sueño más grande que tenían ellos como grupo. El sueño que incluía acabar con las vidas de varios millones de personas a lo largo de la Tierra, entre otras cosas, porque ellos de esa manera salvarían al mundo. Bueno, eso por un lado, esta gente que viene desde hace muchísimos años tratando de gestar este plan, ha esperado a este 2020 para dar el zapatazo de oro, ¿no? Para ponernos ahí, para poner en la Matrix, que de esto es lo que les quiero hablar a todos ustedes, para colocar en la Matrix esto que ellos estaban necesitando, ¿no? Vamos a hacernos a la idea de que la realidad en la cual estamos inmersos, esta realidad en la que vivimos todos, es un campo de información. Para explicarlo de alguna manera, estamos todos inmersos en un campo de información. Entonces, un grupo de personas deja activo un programa, ¿verdad? Da inicio a un programa. ¿Qué pasa? Distintas computadoras del planeta que sintonizan con esa frecuencia de onda en la cual está activado este programa de información, es decir, lo parecido se atrae, ¿verdad? Personas que se encuentran en esta misma frecuencia de onda, conectan con la información de este programa, y se viraliza a través de estas redes de información, a través de estas computadoras que se conectan con el programa. ¿Qué pasa? De esa manera, lo que logran es imprimirle energía a ese programa. Le imprimen energía, le imprimen, ponganle fuerza, potencia, hasta que esto comienza a tomar forma, a concretarse en otro plano de existencia, que es el plano que tiene que ver con la realidad, con lo que es, con lo real. ¿Qué sucede? Allí es cuando realmente se concretan las cosas. Entonces, los miembros de la élite, la gente que diseña estos planes maquiavélicos, ¿qué hacen? Ellos revelan, a través de esos programas, revelan el plan. Si cualquier cosa muestra a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, es más probable que sea un virus muy infectado, en vez de una guerra. No misiles, sino microbios. Hoy, el riesgo más grande de la catástrofe global no se ve como esto. En vez de, se ve como esto. Lo tienen que revelar con detalles, con puntos y comas. ¿Cómo lo hacen? A través del cine, a través de las historietas, de los cómics, incluso hasta usan los medios, los medios gráficos. Por ejemplo, la revista The Economist, que yo les recomiendo a todos. Vayan y vean estos dos programas, El Juego del Miedo y este otro video. Yo les voy a dejar los links aquí, para que ustedes los puedan ver. Donde, con esta gran amiga, la reina de las conspiraciones, Dinora Maseico, hicimos este video programa tan interesante, donde realmente deschabamos todo esto que estaba allí encriptado, en la etapa de The Economist. Donde ellos, ahí, realmente vuelcan la información que tienen de lo que va a ocurrir. En realidad, es información, es información. Esta gente está viajando al futuro, ven lo que pasa, vuelven y luego lo ponen ahí en la etapa de The Economist, para que todos alucinemos. O realmente es el plan que ellos tienen. Entonces, están deschabando este plan, colocándolo para que todos lo veamos. Y de esta manera, muchas conciencias conecten con la información, lo descarguen en sus mentes cual computadoras, y el plan se efectivice en la realidad, se concretice en algo tangible. Ese algo tangible puede llegar a ser la situación que estamos atravesando. Ahora bien, en toda la Tierra, en toda la humanidad, hay algunas personas que no están sintonizadas en esa misma frecuencia radial, en esa misma onda de radio. Estas personas no están ayudando a que esa idea primigenia se concretice, a que ese programa que se descargó en la Matrix realmente tome la fuerza que debería para plasmarse ya en una tercera dimensión, en algo físico, en la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Que se les está complicando a esta gente, porque no todos les creen. No todos creen a los medios oficiales, no todos creen a los gobernantes de turno. No todos son corderos obedientes, no todos son tan fáciles de esclavizar. Hay muchas personas en la Tierra que han despertado la conciencia, que se dan cuenta los planes, las agendas que tienen estas personas, que tienen tanto poder que apelan a los medios masivos de comunicación, que ellos, bueno, de hecho, son los que sustentan estos medios masivos de comunicación, y que todos los medios masivos de comunicación responden a una agenda. Si ustedes van y toman distintos medios, revistas, radios, se fijan en las temáticas, en el modo de encarar estas temáticas, en las noticias de las que hablan, parece una copia, parecen todas fotocopias, pero ¿qué ocurre? ¿Son los únicos que ven la realidad? ¿O es el único modo de ver la realidad? No, están respondiendo a una agenda. Y así como los medios masivos responden a la agenda de la élite, hay muchos otros medios que son los medios independientes, que no tenemos un jefe, que no estamos cumpliendo un horario, que realmente somos los únicos, y entre ellos me incluyo, que decimos de verdad lo que pensamos, lo que creemos, lo que queremos, lo que tenemos ganas. Bueno, eso es periodismo independiente. Clarín, bueno, yo les hablo de Argentina. Bueno, todos los medios noticiosos, los grandes medios, están sujetos a una agenda mediática, están sujetos a la publicidad que los sostiene, al dinero que entra en el medio, para que el medio pueda desarrollarse, pagar los sueldos, etcétera, etcétera. Forman parte de un sistema económico. Como también lo hace, en este caso, el tema de las industrias farmacéuticas, de la industria de la medicina, del negocio de la medicina. Y yo tuve la oportunidad de conversar con la gente de mi grupo de WhatsApp, y comentarle en esta entrevista a Judy, esta gran científica, que nos cuenta cómo ella la pasó tan mal, donde ella, bueno, revela todo lo que le pasó, cómo es que ella fue presa, por qué la soltaron ahora, toda la información impresionante que cuenta, que es realmente imperdible. Yo les pido a todos aquellos que realmente quieran ver este video, este material, que me escriban a la matrixdelministerio, arroba gmail.com, o a los grupos o páginas de Facebook, Instagram o Twitter, espero que no me olvido ninguno, bueno, que me escriban y que me pidan, yo se los voy a enviar, yo se los voy a enviar, porque ha sido eliminado de todas las redes, está siendo eliminado de todas las publicaciones de Facebook, de YouTube, está a unas pocas horas, y luego los van eliminando. Cómo está ocurriendo con tantas otras publicaciones, que no están de acuerdo a la versión oficial de lo que están diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No tenemos libertad ahora. Las personas que usamos las redes sociales, que están controladas por estos mismos señores, que controlan los medios masivos, que lo controlan todo, principalmente hay un par de redes sociales, que están controladas por estos mismos señores, entonces, bloquean automáticamente, a través de la inteligencia artificial, todo aquello que ellos no quieren que se sepa, porque va en contra de su agenda, en contra de sus planes maquiavélicos, de acabar con una muy buena parte de la raza o de la especie humana. Esto no es joda. Acá no estamos ante realmente una pandemia, como nos hacen creer. Esto forma parte, más que una pandemia, de una agenda, de un plan, un plan político-económico, y también con un vilo filosófico, porque esta gente realmente se cree con derechos de decidir sobre la vida de la humanidad. Entonces, ellos, que realmente se crean especie de mesías satánicos, porque muchos de ellos profesan estas religiones satánicas, ellos creen de verdad que van a lograr instalar este estado totalitario mundial, en el cual la humanidad se va a convertir en una especie de robot humano, o robot humanoide esclavo de sus deseos y pasiones. ¿Verdad? Bueno, y ellos van a vivir, supuestamente, según ellos creen, para siempre. ¿No? Porque esta gente realmente cree que va a vivir para siempre. Pero, se van a ir muriendo, se van a ir muriendo todos ellos, tal como cualquier ser humano en la Tierra. Y muchos de ellos están bien mayores ya. No todos, pero muchos ya están bien mayores. Así que, nada de inmortalidad, señores, y nada de agendas, porque somos muchos los que estamos despertando. Entonces, así como ellos han logrado hacerlo, nosotros también podemos defendernos de estos planes totalitarios, de estos gobiernos totalmente sujetos a las decisiones y a las órdenes de estas élites. Que ellos son el gobierno tras el gobierno. Son lo que muchos ahora están llamando el estado profundo, el cabal, ¿no? Este estado oscuro que está por detrás de los gobiernos. Los gobiernos van cambiando, pero ellos no van cambiando. Ellos siempre están. Inmediatamente que ellos empiezan a lograr poderío económico, comienzan a extender sus redes para empezar a apropiarse de todos los resortes que tengan que ver con la vida humana. Y aquí, en esta entrevista increíble, que yo se la súper recomiendo, la señora habla de algo fundamental que tiene que ver con las patentes. Patents.justia.com La cantidad de patentes que tiene esta gente, tanto el señor Fauci como William. Recuerden que no aparece con el nombre de Bill, aparece como William Gates. Y lo van a encontrar, lo van a encontrar, yo acá estoy viendo la cantidad de patentes que tienen. y esto de la famosa vacuna que nos quieren vacunar a todos y los test también. Mucho cuidado con los test. Se está hablando de las vacunas, pero nadie está hablando de los test. Van a querer decir que el número de testeos es impresionante y que las cifras suben increíblemente y que van a aumentar el número. Está todo preparado para que sigamos sumidos en el miedo y que sigamos encerrados en nuestros hogares hasta que la recesión sea total, catastrófica y comiencen muchas personas realmente no solamente a morirse de otras enfermedades, sino también a morirse de hambre. Todo esto forma parte de sus objetivos que ya lo han hecho. No se pierdan esta entrevista porque allí lo que se propone es que se derogue esta ley de patentes porque si la medicina fuera algo totalmente libre, abierto y sin honorario y sin patentes, si la medicina fuera totalmente algo a favor de la humanidad y no a favor de unas pocas compañías o de unos oscuros intereses económicos, realmente la situación sería otra. Entonces, esta gente dejaría de invertir su dinero en estas armas biológicas, en este verdadero terrorismo biológico, sino que directamente pondrían su dinero en otro tipo de cuestión, como armas, por ejemplo. Bueno, no le demos idea, por Dios. Bueno, ya tienen dinero ahí, pero bueno, ahora les gustó más esta patraña. Así que bueno, ahora están con esto. Pero más allá de lo que ellos quieran hacer y de todo el plan que han orquestado para que nosotros seamos los esclavitos de esta gente, fíjense, tanto a nivel educativo, fíjense lo que está pasando en los establecimientos educativos, en los países que han retornado, cómo se busca que no haya contacto social, la asocialización, que nos directamente nos convirtamos en robots biológicos respondiendo a los requerimientos de estos señores. Para eso nos van a exaltar el chip, para tenernos controlados físicamente, mentalmente, saber toda nuestra información y que no podamos ni dar un paso sin que ellos lo sepan. porque vos no vas a tener más libertad. Señora, señor, chica, chico, no, ellos te la están robando y vos no te das cuenta porque tenés miedo, pero todas son patrañas para que te conviertas en su esclavo. Y eso están haciendo ya con las mentes de los niños, están haciendo unos lavados de cerebro tremendos y en los colegios ya están instaurando nuevas medidas ante futuras enfermedades que van a venir ante distintas situaciones. Fíjense, gente, que ha habido cualquier cantidad de virus, microbios, pestes, toda la historia de la humanidad. Sin embargo, que se ponga en cuarentena a las personas sanas, eso no ha ocurrido nunca en la historia. Entonces, comiencen a formularse preguntas. Si no creen en nada de lo que yo les digo, al menos formúlate la pregunta. Entonces, estos planes que tiene esta gente, estos planes maquiavélicos, nosotros podemos volteárselos. Y yo se los digo, esto es así porque para que algo pase del plano sutil al plano físico tiene que pasar un buen rato y tiene que haber mucha frecuencia, mucha onda, mucha onda y durante un tiempo sostenido para que se concretice. Si nosotros le creemos y realmente pensamos que el nuevo orden ya está aquí, que va esto y que lo otro, estamos dando poder a eso, estamos poniendo nuestras ondas electromagnéticas en funcionamiento y la estamos acomodando a esa sintonía de ese programa que ellos descargaron y le estamos ayudando a esta gente a que se concretice su plan, su agenda. Como nosotros no queremos hacerlo, nosotros no tenemos por qué sintonizarnos en su plan. Nosotros podemos tener nuestro propio plan, que ellos hagan lo que quieran, no pasa por una oposición. Ah, ustedes son los culpables y este y lo otro. No, ni siquiera nos vamos a oponer. Nosotros simplemente nos vamos a concentrar nuestras energías, nuestros deseos, lo que nosotros verdaderamente visualicemos como real, como que ocurre, eso es lo que va a tomar fuerza. Eso está ocurriendo, por eso se les está complicando en muchos países del mundo que se están revelando ante esta gente. Por eso no están ya acá, porque nosotros que tenemos libre albedrío y que somos libres. Gente, repitan conmigo. No se olviden de eso. Somos libres, 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 libertad, libertad, libertad. Así dice el himno nacional argentino. Libertad, gente. Ellos no lo van a lograr, porque nosotros también vamos a elevar nuestra frecuencia ya en las vísperas de la nueva era del acuario donde caen los velos, donde todo se sabe, donde comienza esta nueva era de luz. Es nuestra oportunidad de unirnos, las personas que estamos despertando, que nos damos cuenta del plan, que nos damos cuenta de lo que quieren, de lo que han hecho, apelar a un arma biológica, gente. Esta gente está mal de la cabeza, por lo menos. Ellos creen que eso está bien, que ellos lo que hacen lo hacen para salvar a la humanidad, a la tierra, a ellos. No sé. Entonces, bueno, hay que dejarlos a ellos con sus ideas, pero no les creamos, no les dimos poder. Nosotros vamos a co-crear los rebeldes, los rebeldes que decimos la verdad, porque en el universo donde impera la mentira, los que decimos la verdad somos los rebeldes y los antisistemas. Entonces, nosotros nos vamos a imponer y nos vamos a proponer cada día, cada día, visualicen que esta situación pasa. Visualícense junto a sus seres queridos, abrazándolo, haciendo fiestas, visualícense viajando por el mundo, visualícense contemplando los atardeceres en el mar, visualícense libres, háganlo, todos los días siéntanse que son libres porque de verdad lo son. La mente es lo que es una herramienta que nos han dado. Nosotros tenemos un poder como humanos tan tan tremendo que ellos para lograr sus objetivos teniendo todo el dinero del mundo nos necesitan. Si nosotros no lo avalamos ellos morirán y se llevarán todo ese oro a sus tumbas porque nosotros no les vamos a permitir. que nuestro futuro o que nuestro presente mejor dicho sea el soñado sea co-creado por nosotros mismos no por ellos. Si nosotros elevamos nuestra frecuencia si despertamos realmente vimos todo lo que hacen los demás como desde otro plano de realidad. Nos ubicamos en otra frecuencia en otra sintonía entonces sea lo que sea lo que decida esta gente a nosotros no nos afecta porque nosotros estamos vibrando en otra sintonía en otra frecuencia hagan memes hagan historietas que en estas historietas vencemos al cabal que el cabal ya fue que el estado oscuro desapareció que vamos y bueno y que nosotros hacemos la nuestra y que somos felices y libres hagan dibujenlo escríbanlo en sus diarios en sus cuadernos peguen la foto donde estamos en el futuro todos allí juntos bailando dándonos besos no sé pero háganlo ellos lo hicieron ustedes también pueden hacerlo hagan memes hagan historietas filmen historia filmen si ustedes co-creen la realidad que quieran la realidad de felicidad de libertad de alegría ellos lo hicieron nosotros también podemos hacerlo y en la medida que esta semillita ya cayó y que anda dando vueltas por la red seguramente muchas más se van a sumar es la idea pasale este video a quien quieras todo el material que te voy a dejar allí abajo compartilo compartilo con quien quieras con quien vos pienses que puede también marcar el cambio hablarlo con tus amigos hablarlo con tus parientes hablarlo con el médico más cercano que tengas con todos aquellos que puedan llegar a accionar el cambio porque realmente acá no se trata gente de estar esperando a que venga el salvador del mundo a que venga el hombre gris a que venga Jesucristo a que nosotros somos los que vamos a marcar el cambio el futuro está en nuestras manos está en nosotros no sé si en nuestras manos está en la combinación exacta de nuestro sentir nuestro deseo nuestra esperanza nuestro corazón y nuestra fe en que todo eso que nosotros queremos ya es real porque si lo creamos desde nuestro ser inmediatamente eso va tomando fuerza hasta que se concreta en el plano físico en el plano real esa es la manera en que estamos funcionando en esta matrix no hay otra forma la matrix funciona con información y esa información luego se traslada a la tercera dimensión si lo entendiste comienza ya todo es información nada realmente es nada existe estamos inmersos en esta matrix donde la información que coloques y que prepondere eso es lo que va a determinar el futuro de todos nosotros así que este es el tiempo comencemos comencemos a cambiar esta realidad está en vos esto fue la matrix del misterio chau chau